El motivo de este vídeo es explicar el trabajo que está realizando la Gerencia Municipal de Urbanismo con respecto a la cuestión de los llamados veladores. Como sabéis, desde hace muchísimo tiempo hay una reivindicación bastante importante de los vecinos y de las vecinas, fundamentalmente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, para que se cumpla la ordenanza que tiene que ver con la regulación de todo el espacio público en relación con los veladores y con el espacio que ocupa la hostelería en su actividad económica diaria. Cuando nosotros llegamos al Gobierno Municipal nos dimos cuenta de que había un absoluto descontrol en todo lo que tiene que ver este tipo de política. Nosotros intentamos, a partir de un diálogo y de un consenso, crear la Mesa de Veladores. Fue, o hasta ahora, ha sido un espacio muy importante para consensuar las políticas que estamos desarrollando con respecto a los veladores y estamos intentando, en la medida de lo posible y lo estamos consiguiendo, que se haya un cumplimiento de la ordenanza y que haya un respeto al espacio público desde hace algunos meses. Hemos ordenado ya una parte importante de nuestro casco histórico. Hemos conseguido que el 90% de los hosteleros y de las hosteleras de esta ciudad y de este casco histórico fundamentalmente ya cumplan con la ordenanza municipal y hemos tenido en ese 5% o 10% que no cumple que actuar en algunas medidas. Fundamentalmente actuar en lo que significa la recogida del material que no guardan por la noche cuando terminan de hacer la actividad y que están obligados y obligadas a recoger cuando se termina el trabajo diario en la hostelería. Eso fue lo que salió en los medios de comunicación, de que procedimos a la retirada de algunos materiales que tenían que ver con sombrillas, que tenían que ver con veladores o con algunas otras cuestiones que estaban en la vía pública después de realizar esta actividad. Ayer tuvimos otra reunión de la Mesa de Veladores, donde todo se volvió a apoyar y casi que ni hizo falta votar porque todas las medidas las estamos tomando por consenso con los empresarios de la hostelería y con los vecinos y con las vecinas. Seguiremos trabajando en ese consenso, seguimos trabajando en la ordenación del espacio público de la ciudad y en el respeto y cumplimiento de la ordenanza municipal que tenemos en este sentido. Y bueno, yo simplemente hacer un llamamiento a que lo importante es que la mayor parte de las hostelerías y las hosteleras ya están cumpliendo este ordenamiento y que vamos a seguir defendiendo al que cumple, al que paga sus impuestos, al que tiene un respeto por el espacio público y así será mucho más fácil tener una ciudad donde todos podamos y donde todas podamos convivir.